Tranquilidad y prevención ante el coronavirus es el mensaje del Ministerio de Sanidad que ha reunido al Comité de Seguimiento tras los casos de Italia. Obviamente Italia es parte de la Unión Europea y esto nos genera cierta inquietud a todos, pero a nivel de la Unión Europea hay también mecanismos de coordinación suficientes para reducir el impacto de todos estos eventos. Ahora mismo Sanidad se centra en la detección en centros sanitarios y en la información a los viajeros, pero descarta cerrar fronteras. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, es una posibilidad que está siempre disponible y que si en algún momento se considerará adecuado pues se podría utilizar, pero lo cierto es que la evidencia disponible es muy poca y España ahora mismo no estamos planteándolo. Sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada. España tiene preparados nuevos escenarios por si hicieran falta, pero de momento calma. Que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que dos casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Además de Italia preocupan los brotes de Corea del Sur e Irán. Ahora mismo, aunque es cierto que hay muchos países implicados a nivel global, hablar de una pandemia de coronavirus todavía es quizás un poco demasiado fuerte. Sanidad ha explicado que en China, cuyos datos mejoran, habrá que ser muy cuidadoso al levantar las medidas de control.